Si tú supieras lo que en mi cuerpo pasa Sube el volumen talonera en la casa Manos arriba en honor a la raza Que este ritmo la frontera rebasa Enciende el baile Que la música no pare Enciende y caele Que la música no acabe Esta canción la traje Para ti, para ti Esta canción la traje Para ti, para ti Para ti, para ti Sigue bailando conmigo Saludos, soy Pobledi Gil En estos momentos me encuentro con Rosana Bienvenida, muchísimas gracias por visitarnos Hoy acá en Somos Televisión Rosana, para iniciar con esta entrevista Me encantaría saber cómo han sido tus inicios En este mundo de la música Cómo iniciaste como cantante Porque además también eres periodista Pero me gustaría que me expliques un poco Cómo ha sido tu trayectoria Bueno, muchísimas gracias por este espacio Me contenta mucho poder estar en este programa En mi tierra después de cinco años Residuo en Santiago de Chile Y bueno, Rosana vino a estrenar también un tema Que ya se los vamos a estar compartiendo más adelante Además de un trabajo discográfico Que se ha realizado a lo largo Desde el 2019 A lo largo de tres años más o menos Y bueno, mis inicios fueron a mis 16 años Yo comencé en una banda Y nos presentábamos Digamos donde nos dieran oportunidad No lo veíamos como algo lucrativo O como una carrera musical Como ahora lo veo Sino que era como un hobby Así que yo comencé con los amigos Por decirlo así Con los amigos más cercanos Comenzamos a hacer un grupo Nos presentábamos, como te digo Donde nos dieran oportunidad Y básicamente de allí Arranca mi carrera musical Pero más que todo Haciendo covers Es decir, cantando canciones De otras personas Y eso lo hice durante casi Diez años Estuve con Rumbas Gama Que son de acá de Barquisimeto Con Versatil Van Que también son de acá de Barquisimeto Canté en La Nova La que está en Los Leones Y bueno, me presenté Desde el Jirajara Hasta en donde hubiese fiesta y matrimonio Ahí estaba Rumbas Gama Así que digamos que en cuanto a los escenarios Tengo bastantes escenarios Porque nos contrataban Para diversos eventos empresariales también Y pues nada Y pues nada, digamos que aquí entonces Consolide ese tema de un escenario Pero no es hasta que llego a Chile Cuando decido hacer y grabar mi propia música Ok Y ahí es donde entonces comienza Rosana Como cantautora Y así digamos que se consolida Mi carrera musical como tal Claro Pero bien En el tema de la preparación Estudiaste música ¿Hiciste algún curso para prepararte siempre con temas de la voz? Las notas musicales ¿Cómo seguir la secuencia de la música del tema? ¿Cómo hiciste esa preparación? Bueno, realmente hay personas Hay talentos natos Y hay talentos que se forman ¿Cierto? En mi caso pues realmente no estudié Pero sí formé parte Como te digo De agrupaciones De coros Donde sí aprendí Tuve que aprender técnicas Tuve que aprender voces Por lo menos en coros Se canta cuatro o cinco voces Saber diferenciar en qué voz te corresponde Pero formación Como tú dices De tiempo De vocalización De digamos Una formación académica Como músico No la tuve Entonces me dirías Que lo tuyo realmente Fue un talento nato A lo que nació desde pequeña A lo que estuviste desarrollando Claro Con la práctica En lo que ejercías Como tal Como me mencionabas La trayectoria que ya tienes En distintos escenarios La experiencia que eso te genera Y además quisiera saber ¿Qué género? ¿Por qué género te inclinas? ¿Cuál dirías que es tu favorito? ¿Cuál te llama más la atención? Bueno mi género Como cantante Es pop urbano Ok Y el género que más me gusta Por así decirlo Es el género Bueno bailable Me encanta lo bailable Y por eso Rosana se identifica No con un género En específico Es decir No canto merengue O no canto salsa O no canto reggaetón Sino que hago una función De todos esos ritmos latinos Y entonces creo Digamos Mi marca como cantante Al fusionar estos temas Porque me encanta que sea alegre Me encanta que sea bailable Me encanta que sea dinámico No sé Es lo que a mí Digamos que es lo que a mí me identifica Sin embargo De mis letras Hay letras románticas Hay letras rumberas Hay letras que incitan al baile Hay letras dedicadas a alguien Pero todas y cada una de ellas Tiene un ritmo latino Funcionado con el urbano Y ahora que me mencionas Que hay temas Que se los has dedicado A personas O que tienen más o menos Esa profundidad En la razón O motivo del cual La he escrito ¿En qué te inspiras? Aparte de experiencias ¿Te inspiras también En cosas que te gustaría Que te pasaran O siempre es algo Que ya te ha pasado En un... Anteriormente? Mayormente es algo Que ya me ha pasado Ok Anteriormente Porque como ya me pasó Lo siento Y lo que siento Lo puedo transmitir en letra Sin embargo Tengo muchas canciones escritas Y también hay cosas Que quisiera Que deseo Que me pasen Por ejemplo De mi EP Mi disco corto Que acabo de terminar Por lo menos Una de esas canciones Es dedicada a mi papá Que superó la batalla Contra el cáncer Y aunque no Digamos que explícitamente No dice papá Tal cosa Ok Es dedicada a él A su... O sea Como el amor De una familia Como el amor De mamá De papá De todos Allí como que siendo El sostén de eso Puede ayudar A esa batalla Puede ayudar a uno A salir adelante Puede ayudar a uno Digamos A estar contra todo Para poder alcanzar algo Que en este caso Fue la superación De esta enfermedad ¿Cómo se llama ese tema Que fue dedicado Hace todo tu poco Ese tema se llama Seremos tú y yo Seremos tú y yo Entiendo Y una pregunta En el área De audiovisual La producción ¿Cómo te has desarrollado? ¿Cómo has conseguido Los contactos? ¿Cómo? Porque me mencionabas Que no tenías Manager No No tienes manager Alguien a que te apoye En ese sentido ¿Cómo haces ¿Cómo haces? Para poder lograr Esa producción Porque estuve viendo Un poquito el contenido Increíble De verdad Te quiero felicitar Porque es un excelente material Una excelente producción audiovisual Y las letras De verdad Una maravilla Y el ritmo Es contagioso ¿Sabes? Porque hay canciones Que te provocan Esas ganas De oye Vamos a pararnos Vamos a bailar Vamos a gozarnos La música Y te felicito Por eso Pero quiero saber ¿Cómo haces? ¿Cómo llegas A esa producción A ese final A ese resultado? Bueno Realmente Y con toda honestidad La primera canción Salió en pandemia Yo hacía los coros Para mi productor musical Él obviamente Hacía canciones Para otra gente Y yo trabajaba Para él Haciéndole los coros De esa gente Que él grababa Un día Él me dice Que porque Si yo tengo música propia Y yo le digo Sí, claro Yo tengo mi música propia Y me dice Pero ¿Por qué no lo grabas? Sí, yo porque no sé Yo canto las canciones De las demás Como te estaba diciendo Yo canto pues Mis merengues de Diviana Chicas del Cannes Mis Selena Y él me dice Pero si tienes tu música propia Vamos a Vamos a hacer algo Vamos a crearla Y bueno No fue Sino hasta que él Como que me dio ese empujón Y grabé este primer tema Que lo escribí a los 16 años O sea Esa canción Tenía guardada Como 13 años Entonces Fue Mi primer impulso Y no fue algo Como tú dices No fue algo organizado No fue que yo contraté Un manager Un productor Para que me No Fue de verdad Algo de dos personas Y lo audiovisual Fue En el video Se puede ver Es la parte de arriba De un edificio Estábamos en pandemia No podíamos salir A ninguna parte Y un amigo fotógrafo Yo le digo Mira Tú pudieras grabarme Un video Para no Porque él tenía una cámara Yo le digo Para no hacerlo El teléfono ¿Será que con tu cámara? Y él me dice Pero es que yo No hago video Yo hago fotos Y es muy diferente Claro Y bueno Pero como para no quitarme La ilusión Él me dijo Bueno Está bien Vamos a hacerlo Y de esa manera Fue que comencé Pero como tú ves Es como una cosa de amigos Como vamos a ver Qué tal sale Y a la gente le gustó tanto Que hasta el sol de hoy Seguimos trabajando juntos Y seguimos haciendo este material Ok ¿Has hecho alguna pausa En tu carrera Rosana? Porque vi En tu cuenta de YouTube Que he hecho Hace un año Estabas publicando con frecuencia Imagino que en ese transcurso De pandemia Y pasaron unos meses Para que tú Volvieras a publicar Otra canción ¿Hubo esa pausa En tu carrera musical? La pausa fue La enfermedad de mi papá Ok No tenía Absolutamente ningún ánimo De alguna producción musical Sin embargo Le dediqué Esta canción Pero desde que se la dediqué Hubo como tú dices Varios meses En pausa Porque realmente La situación se puso dura Ok Él se puso muy mal Y no No Mi siguiente tema Era de lado a lado Era demasiado feliz en la vida Demasiado movimiento Como tú dices Y no conectaba Yo entiendo que a algunos artistas Le toca así Hacer y cantar Cosas que no sienten En el momento Pero Realmente no sentía yo Las ganas de poder Grabar de lado a lado De poder grabar el video De poder hacerle la promo Y bueno Nos fue hasta enero Del año Sí, del año pasado Que mi papá Allí medio mejoró Lo saqué Sin embargo La última canción La lancé antes de venirme Que fue en noviembre Que fue en noviembre Si mal no recuerdo Hace unos meses Hace solo unos meses Entonces sí ha habido pausa Pero se sigue trabajando Con mucho amor En cada canción Y no, me mencionabas también Que ahorita Se estrena el nuevo álbum Lo estrenaste Sí ¿Me puedes cantar así Algo breve De los temas Que están en el álbum Una canción? Bueno La del primer EP Por así decirlo El EP es un disco corto Sabes que antes Se estrenaban discos De 16, 20 temas Ahora los artistas Estrenan o uno solito O hacen un pequeño álbum De 4 o 5 canciones Que ese es mi caso Así que Del anterior El que más gustó Fue de lado a lado Así que dice Del lado a lado Mueve la cintura Del lado a lado Te muevo mi cadera Así Del lado a lado Manos en el aire Del lado a lado Que eso se acelera Mi cuerpo pide Rumba hasta el amanecer Tu cuerpo pide Ron, cerveza, tequila y aves Muéstrame el camino papi Y yo te seguiré La pasaremos divina O hasta el amanecer Toquemos la botella Después no me acordaré Me encanta Me encanta Y de verdad Tiene un ritmo pegajoso Me gusta Me gusta muchísimo La composición La letra La producción Y me gustaría saber también Proyectos que tengas A largo plazo Cómo te ves Dentro de unos meses En unos años Hasta dónde Quisieras llegar Bueno, el sueño De todo cantante Obviamente es que su música Pueda trascender Claro Que su música Pueda ser escuchada Sin embargo Estoy muy consciente De la industria En la que me manejo Es una industria Bastante compleja E impenetrable Por así llamarla Competitiva también Competitiva Por supuesto Hay muchísimo talento Sin embargo Rosana No es que sea conformista Obviamente yo quiero llegar Hasta donde pueda Y voy a luchar Para llegar hasta donde Mi mente y mi corazón Me lleven Pero yo me siento Muy dichosa De poder haber estado En grandes escenarios De poder grabar Mi propia música De que la gente La pueda escuchar De estar hoy aquí En Bracicimeto En mi tierra Diciéndole a mi gente Que hice música propia Afuera Que tengo ya Un EP culminado Y que voy a aperturar Otro aquí Como lo prometí Porque mucha gente Me decía Pero porque todo es afuera Porque todo lo haces allá Porque cuando vengas Queremos de tu música Así que digamos Que asumí ese compromiso Y vamos a hacer Un estreno aquí En Bracicimeto Y en Chile ¿Qué tal te va? Porque me imagino Que también el mudarte El llegar allá a Chile Ha sido también Un poco complejo ¿Cómo has hecho Para avanzar En tu carrera musical Estando en otro país? Bueno, no ha sido nada fácil La verdad que hay que abrirse paso Hay que luchar Hay que ser constante Hay que tener mucha paciencia Sin embargo La receptividad Ha sido buena Porque hay muchos paisanos Obviamente Muchos venezolanos Que han abierto restaurantes Discotecas Entonces digamos Mis primeros escenarios Han sido Y siguen siendo allí Pero por ejemplo Me han dado paso También en la televisión nacional En las radios regionales De chilenos Y también me han aceptado O me han contratado Para lugares Bares, restaurantes Hoteles Chilenos Así que Entre los chilenos Y los venezolanos Ese sentido también apoyo Perfecto Rosana Redes sociales Te apoyas en las redes sociales ¿Cómo haces? Me gustaría que las dieras A todas las televidentes Que van a conocer un poco más En Instagram Me pueden encontrar Como Rosana Music 1 En YouTube Rosana Rosana se escribe con dos S Así que ahí puede conseguir Toda mi música Está disponible en Spotify Tengo allí mi primer álbum Listo Para que todos ustedes Lo disfruten Lo escuchen Lo compartan La verdad que Es un contenido Bastante sabrosito Para disfrutarlo Cuando vas manejando Para ponerlo en la oficina Así que bueno La invitación es A que escuchen a Rosana Y la sigan en sus redes sociales Para que disfruten De la música Que ya hice Y de la que viene Claro que sí Rosana También me encantaría Que le envies un saludo A todos nuestros televidentes De Somos Televisión Para que Tengan también Esta energía Que tú misma transmites Bueno Un saludo muy especial A toda mi gente De Somos Televisión Yo soy Rosana Y estoy muy feliz De haber estado En este programa Con la hermosa Que tengo aquí al lado La invitación A que escuchen Mi música Rosana Music Para todos ustedes Para que me sigan Besos Muchísimas gracias Rosana Y bueno Que tengas un excelente día Continuamos además Somos Televisión Quien estuvo con ustedes Paule Dígit Contigo Contigo conocí la risa Contigo conocí el amor Contigo conocí todo lo que la vida me entregó Contigo conocí la luna Contigo conocí el sol Contigo iré al fin del mundo De la mano tú y yo Y detener el tiempo Encapsular el sentimiento Que hace años Ya nació Y ya me ha dado Uhhh Iremos contra el viento Y bailaremos A destiempo Esta que es nuestra canción Seremos tú y yo Contra el mundo Y contra el fuego Navegando en la aventura De los dos Tú y yo Y el reflejo En tu mirada Son mis ojos Que te aman Seremos siempre Tú y yo